Con el objetivo de continuar apoyando el desarrollo económico y social y las demás prioridades del país, en la sesión de este martes del Consejo de Estado fueron adoptados tres decretos leyes y un acuerdo relacionado con importantes temas de la actualidad cubana. La reunión estuvo encabezada por el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y contó con la participación, mediante videoconferencia, del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Los integrantes de este órgano aprobaron el decreto ley de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, en correspondencia con el derecho irrenunciable y soberano del Estado cubano de regularlos por su papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y por constituir un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo y el bienestar de la población. Durante su presentación, el ministro de comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, señaló que la norma establece el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas y del uso del espectro radioeléctrico, conforme con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba y demás disposiciones legales aplicables, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales en la materia suscritos por la mayor de las antillas. En el marco del proceso de actualización del modelo económico cubano y como otra muestra de la decisión de continuar avanzando en el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal, el Consejo de Estado emitió el decreto ley del sistema empresarial estatal cubano. Dicha legislación regula los principios de organización y funcionamiento de las empresas estatales, las empresas filiales y las organizaciones superiores de dirección empresarial que integran el sistema empresarial estatal cubano, explicó Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo. En la sesión fue suscrito otro decreto ley modificativo de la ley 105, Ley de Seguridad Social, del 27 de diciembre de 2008, en virtud de las medidas aprobadas para fortalecer la empresa estatal socialista y con el fin de facilitar la reincorporación al empleo de los pensionados por edad, informó Martelena Feito Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Además, se adoptó el acuerdo para la creación del Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado con carácter nacional que asistirá al presidente de la República en la recomendación de las decisiones para impulsar la innovación en el funcionamiento del Estado, el gobierno, la economía y la sociedad de forma coordinada e integrada. De esta manera contribuirá a la visión de la nación, así como al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social vigente. De forma general, el Consejo resulta una plataforma de discusión e intercambio de ideas y perspectivas entre especialistas del sector de la producción y los servicios, las universidades, las entidades de ciencia, tecnología e innovación y el gobierno. Entre sus funciones principales se encuentra el impulso de la innovación en todas sus manifestaciones, alcances y esferas de la vida económica y social del país, mediante el fortalecimiento de las conexiones entre el sector de la producción de bienes y servicios, estatal y no estatal, con las academias, entidades científico-tecnológicas y otros actores vinculados a la producción, difusión y uso del conocimiento para el desarrollo sostenible. Las disposiciones aprobadas por el Consejo de Estado serán publicadas oportunamente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para su mayor conocimiento por parte de la población, los organismos y las entidades correspondientes.